Hola amigos, bienvenidos al canal de Aria Juega Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Aria Vamos a seguir la aventura en Luigi's Mansion 3 Y vamos a seguir con las... Nunca, nunca Bueno, ya no me acuerdo donde tenemos que ir, a ver Vamos a poner... Zona de rodaje Inserta el botón, ah, tenemos que ir al elevador Y miren, tengo el juguete de Mycrack Bien, me encanta el Magic Si, hasta tiene la capa y todo, ¿qué? Esto no tiene ningún sentido Tiene el pelito raro ¿Y esas cosas que se mueven? No lo sé Ay, ya no se mueven Este hotel está fino acá Espera, acá me encantó No, es un vertejo, creo No, mirá Está enamorado Para mí es la luz El botón número 9 Pensé que era el número 6 Nos falta un poquito ¡Ah! ¿Qué? ¿Ese gato? El gato de la dueña es ¡Ah! Nos robó el motor No... Ya empezamos mal ¡Que lo agarre! ¡Que lo corra! ¡Dale! ¡Papi, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, papi! ¿Dónde se fue? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Papá! ¿Por qué no lo atrapaste? ¡Pero si Luigi es re lento! ¡Dale, vamos! ¡Pero si sos vos Luigi! ¡Yo soy Gomi Luigi! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Qué! no va a robar el botón nuevo en serio por acá, por acá hay que seguirlo chupalo, chupalo 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 chupalo ¿y ese que tiene una mano ahí? no, no pero tengo, lo tengo chupalo te pegamos a todos chupo a los dos juntos, a los dos juntos agarralo, agarralo te los comiste todos vos los tenías y te los robé bueno, a ver adónde está el gato adentro de esta casa esta, esta, adentro no sabía que podíamos ir yo tampoco ay, sí señor, sí señor agárralo, agárralo ven con la luz chupalo 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 ¿qué gana? yo soy la distracción dale y vos te pones en algún lado ahí abajo ¿ahí abajo? ¿ahí abajo? ¿ah? hay cajones los distraídos vamos a mirar por otro lado ahí está Ay, correte cartel No, cuando haga así Ah, bueno Vos vas a hacer la distracción Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pon la luz Pon la luz en Tirale la luz Que no recuerde cuál era la luz Cuando abren las carras Dale, dale, dale Ahí viene, ahí viene Le va a atacar ahí Le va a atacar Chúpalo Dale, dale, chúpalo Casi, casi De vuelta, de vuelta Ay, perdón, gato Ahí viene, viene Dale, dale Para Dale, dale Dale, dale Una más Uri, quedó uno ¿Lo chupaste? Chúpalo, chúpalo Le rompí la cola Ah, hay que romp... Ay Le quedan dos colas Tiene dos vidas Dos vidas, entonces Dale, dale, dale Bueno, vamos a otro lugar entonces A ver en dónde está A ver ¡Ay! ¡Ahí está! Acá, acá Empujale con la casa Empujale, te vas a ir acá A la redita Ah, vení para acá Gato ¡Ah! ¡Gato! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ale, Ari! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! ¡La luz! ¡Ay, Ari! ¡Le errate! ¡Ahora cómo va a bajar! ¡A ver si te tiras! ¡Ay! Dale, subíme eso ¡Ah! Bueno, vamos a ver para qué piso se fue Tal vez para abajo Porque fue para abajo Ah, fue para abajo, ¿no? Bueno, estábamos en el piso 8, no, el piso 7 ¿Volvemos? ¿Cuál es ese gato? A ver ¿Viste qué pasó? ¿Viste qué pasó? ¡Voy, voy, voy! Estoy buscando el gato ¿Gato? No puede ser nada ¿Vale? ¡Muricélagos! ¡Chupala, chupala, chupala! Me sacó un montón de corazones Ahí está ¡Vamos! Voy, voy, voy Creo que ya lo... Creo que ya lo estoy viendo A ver... No, no hay nada todavía No, lo estoy viendo, lo estoy viendo Acá dentro tiene que estar No se los pillaron No, no se los pillaron ¿Se subió al árbol? ¿En qué están las palitas? No se los pillaron ¿Se subió al árbol? ¡Avante! ¡Ah! ¡Chupalos, chupalos! ¡Chupalos, chupalos! ¡Nos amaron a más! Está, chupamos todos Se ha subido creo Creo que subió Yo primero acordate papi Me salvás de todo Me pegas las patitas del gato Lo único feo es que tenemos que matarlo dos veces más Ey, yo adelante papi Espera, me quiero hacer gomitasan 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 Dale, primero Dejame pasar A ver, ¿por acá? No, por acá, por acá ¿La puerta? ¿Por acá arriba? A ver, están acá las patitas Ah, ya has razón Yo me escondo Ahí arriba Ahí está ¿Cómo encontramos el gato? El gato vino para acá Ah, acá Acá, lo encontré Están los roperos Acá Se quiere esconder en las flores esas No, 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 no No, no, no No, 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 no Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Toma, toma, toma Y te arranco la cola y te sale todo tu sangre Sangre Ay, se fue para acá Se fue para acá, se fue para acá Vamos, vamos A ver, ¿cómo se fue? Acá abajo Acá está Acá Creo que por acá se fue Vamos a quitarte Sí No Te agarró, te agarró Lo encontré No, 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 no No, 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 no Para arriba Vamos, papá Vamos, chicos, seguimos al piso de arriba Que se fue el gato para arriba Yo primero, papá, yo primero No daña Por eso yo primero Ey, mirá, parece Spiderman Sí, Spiderman es el hombre araña Sí, por eso A ver, acá arriba se puede Bueno A ver, vamos a revisar con la luz Ah, ¿viste eso? Sí Agarró, agarró Agarró la lengua, agarró la lengua Agarró la lengua Agarró la lengua Se chupó Qué gracioso Vamos a asegurarnos que no haya ningún monstruo más, ¿vale? Bueno, por acá no estuvo Venga, vamos por acá Tengo que romper todo ¿Y esa sandía? ¡Sandía! Espera, ¿lo viste? Sí, la cola Está ahí una sandía ¿Dónde te fuiste? De acá arriba Es que quiero ver si hay un tubo De acá arriba Oye Oye Ya sé, mira Juntos podemos tirar esto Con la sopapa ¿Juntos? Sí Juntos Eh Ahí está Ahora sí parece un gato normal Oye Gato Hay que girar eso Ah, es cierto A los gatos no les gusta el agua Les llenes de agua Ahí está Ahí está ¿Yo me hago distraído? Sí Para otro lado, para otro lado Ahí está Cargá la linterna Cargá la linterna Dale que viene Dale Ni se da cuenta que lo voy a cazar No me interesa a vos Me interesa pegarme a mí Ahora Bien Para otro, para otro, para otro Y listo Derrotado Gato Ahora ganas el botón Y para Mi aspiradora Ay no, la cola, la cola ¿El botón? Ah, quedó allá arriba No tengo cola Ahora es un perro Choca Conseguimos de nuevo el botón Que perdimos Bien Otra vez Dos veces tenemos que conseguir el botón Jajaja Ay, ay Cuidado que se va a intentar Que de verdad Bueno chicos Hemos conseguido el botón número nueve otra vez Y he conseguido morirme Y nos costó bastante encontrar ese gatito Así que chicos Vamos a dejar este vídeo hasta acá En el próximo Vamos a recorrer el piso nueve Ari, ¿no? Sí Así que chicos Si les gustó el vídeo No olviden dejar una manita arriba Suscribirse Recomendarlo a sus amigos A sus familiares Y Adiós So, bye bye Ha 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 Adiós